¡Suscríbete al canal! 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 el nuevo orden mundial los gobiernos en el mundo están preparados el nuevo orden mundial el gobierno del mundo son preparados ellos tienen ansia recibir el poder y el control ellos vuelven a su necesidad el poder y el control todo está en su lugar todo está en su posto pero todavía no puede pero porque Dios está manteniendo luz para que no avance porque Dios lo está firmando y lo está manteniendo porque lo guardan avanti ¿por qué? porque el pueblo de Dios todavía no está listo porque ancora un poco un día no es pronto me dijo un hermano adventista me ha dicho un fratello adventista basta la luz un día cuando llegue la ley dominical yo me voy a preparar y como se me dice un giorno cuando arriverá la ley de segunda domenica yo me preparo una lección tú estás esperando la ley dominical y tú eres al revés tú estás esperando la ley dominical pero funciona el contrario la ley dominical que está esperando a ti la ley dominical que está esperando a ti Dios tiene la ley dominical esperando para que su pueblo sea apure porque cuando Dios retira su mano instantáneamente viene la ley dominical entonces analicemos un poco lo que Dios está haciendo entonces analizamos un poco lo que Dios está haciendo Él inició su trabajo en el santuario en el lugar santísimo Dios ha escuchado su trabajo en el santuario en el lugar santísimo cuando? cuando? 1844 1844 22 octubre 22 octubre 1844 ¿por qué? ¿por qué 22 octubre? 22 octubre 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 El 22 de octubre era el día de expiación El 22 de octubre era el día de expiación En ese día, normalmente Israel estaba esperando la respuesta de Dios En ese día, Israel normalmente era el día de respetar la respuesta de Dios Se humillaba ante el Señor Se humillaba ante el Señor Confesaba sus pecados Todo el año habían ido confesando, confesando Y la sangre había sido apuesta ceremonialmente Durante todo el año, confesaban los pecados Y todo el sangre, todo el espacio ceremonial Pero en ese día, se tomaban todos los pecados confesados Y se esperaba la respuesta de Dios Pero en nuestro día, si teníamos todos los pecados confesados Y siempre daban la respuesta de Dios Si Dios aceptaba esas confesiones Si el Señor aceptaba estas confesiones Esos pecados fueron puestos sobre el chivo expiatorio Que se demandaba a morir en el desierto Y nuestro pecado era un misis un capo expiatorio El ser misis mandaba a morir en el desierto Y ellos tenían limpio Y el loro carácter venía bondado, pulito Entonces, todo el Israel Era un día muy soleno Muy, muy soleno Y nosotros estamos en este momento Uno de estos días Nosotros estamos en este momento Cuando uno de estos días Primero Jesús ha estado trabajando con los muertos Pero un día va a pasar a los vivos Y cuando pase a los vivos Va a empezar con su cuerpo Y nuestro nombre va a pasar en lista Solamente una vez Y el nuestro nombre va a pasar en una lista Solo una volta Y una vez Se le camina El resultado no en forma de cambio Y una vez Que el resultado viene determinado No se puede cambiar Por la eternidad Nuestro destino está segnado Por la eternidad Nuestro destino Será sigillado Ahora Podría Ser un día De Tristezas O miedo O de paura Pero no es así Pero no es así Para las personas Que están escondidas en Cristo Es un día de mucho gozo Las personas que están escondidas En Cristo Es un día de gran día Porque en este día Se le declara una persona Justo Porque en este día La persona viene dichiarada Justa No sé si alguna vez Algunos de ustedes Han sido Accusados inocentemente No sé si qualcuno de vos Qualche vez Ha estado acusado Era inocente Mi amor Y me han fatto recordales También no te olvides De que pagar El pago anual Para comprar esa etiqueta Que va en la ventana Del carro Sí, sí De que debes pagar El bolo anual Es lo que simplemente Sua fincastra De la máquina Cada año Se paga El pago Un año Se paga Y me olvidé Y me hizo No dimenticarlo Y cuando yo estaba Viajando Cuando volví a casa Y señora María Unida recibió Una boleta Y tengo que pagar Una muerta Y luego Cuando se meto Una otra casa De mis viaggi Mi ha dicho Un boletino Debo pagar la multa C'ha da pagare Cioè C'era la multa Y he visto una data Me di cuenta Que tenía yo Dos semanas Y sobre eso Cuento que Echaron mis Un minuto Es el imán Y por pagar Dos semanas Y yo dije Bueno yo puedo pagar Dos semanas Sí Era un crimson De tres A ver Para que lo hagan Pero dos semanas Dos semanas Después Se paga Entonces Dos semanas No Se paga Cuando Se paga Le dije ¿He venido Para pagar Esta boleta? Cuando Se paga El Yo le he Tengo Son un minuto Pero pagare Que está Por un Cuarentino Me dijo No Disculpe Tenían que pagar En tres días No Disculpe De van a pagar En tres días Porque Aquí dice Lea bien Que Con cuidados Si no paga En tres días Tienen que Aparecer Dos semanas Prente a la corte Y si no paga En tres días Tiene que aparecer De dos semanas Prente a la corte De pobres Cosa Tenían que aparecer Prente a la corte Dove Andar Di fronte Al giudice Hubiese sido Más fácil Pagar Más Y olvidarse Sería Estarían Estarían Lo más fácil De pagar Vendicar Cito Así que El siguiente día Nos fuimos Con mi esposa Al palacio De justicia Y yo lo tomo Se montar En siempre Al palacio De justicia En tres días Trabajo Casi todos Son morenitos De pelle De pelle De pelle Así que Mi amoglio Era la única Bianca Piú Un montón de Personas Y la solita Máquina De todos Trajeron Los criminales Para el arroz Todos Entramos Del Un Y Le S Y Ella pasó Frente en el sistema británico hay una rena frente al resto ella pasó frente al juez y se puso de pie yo no pasé porque yo no era acusado así que yo me quedé atrás orando por mi señor el juez saca el papel y el juez no entiende el papel no riusciva a capir que lo era escrito entonces mi señor dice es su señor mío a mí me acusaron en silencio usted no se puede autoacusar le dice a mi señora disculpe señora no se puede leer no se puede entender la lucha así que usted queda libre sin acusación mi señora me pregunta ¿dónde pago la multa? mi amable dice que usted no va a pagar la multa no señora no hay multa usted no tiene acusación es inocente y yo dice bueno señora no debe pagar el cliente no la acusión es inocente pero que gozo para nosotros ya que yo le perdón ser declarado inocente es una cosa muy buena así que sabíamos gozando ese día porque mi esposa puede declarar inocente a poco porque sí que nos quedó con tanta pla porque mi amable es la culpable pero la dichiarantina a gente ocurre que también nos pasa lo mismo con nosotros y que ocurre lo mismo con nosotros y que sucede lo mismo con nosotros y que sucedió lo mismo con nosotros somos culpables de pecado Siamo con un pecado Merecemos la mano Meritiamo la mano Nos hemos amobiliado Nos hemos confessado Nuestros pecados con el Señor E ci siamo genocchiati Hemos confessado Nuestros pecados Al Señor Hemos aceptado La sangre de Jesucristo Que nos cubre Y cuando el juez Mira las excusaciones Y cuando el giudice Cerve el derecho De la cruza No lo puede leer No lo puede leer Porque está cubierto con sangre Porque está cubierto con sangre La sangre es el Cristo Que murió la cruzación La sangre de Jesucristo Ha cubierto la cruza Y no se ve más Que la sangre de Jesucristo Y no somos declarados Y no se ve niente Di più La sangre de Jesucristo Si ha monicchiato En la gente Pero pobre persona Que no está cubierto con sangre Son pobres Son pobres Son personas Que no han dado Que esta cruza Cuperta con el sangue Entonces En el proceso De perdonar pecados Hay dos cosas Que tenemos que recordar Y en el proceso De perdonar pecados Hay dos cosas Que debemos recordar Primera de cuando No lo hay Prima de Giovanni 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Si confesamos Nuestros pecados El proceso El proceso Que Dios sigue Tiene dos funciones El proceso Que Dios segue La dos funciones Nos perdona Y nos purifica En el mundo evangélico Normalmente se habla De la primera parte Sobre En el mundo evangélico Disolto Se habla Sobre De la prima parte Y también En la iglesia repentista Nos hemos acostumbrado De hablar Del amor de Dios Que nos perdona Y en la iglesia repentista Si estamos habituados A hablar Del amor de Cristo Que nos perdona De Dios Correste Pero no terminamos Pero no finisce L'amor de Cristo No solo perdona L'amor de Cristo No solo perdona También limpia Anche pulisce No podemos seguir Viviendo con el pecado No se puede Continuar Viviendo con el pecado Porque si continuamos Viviendo con el pecado Porque si continuamos Viviendo con el pecado Y no hay perdón No hay perdón Dios tiene que limpiar Ahora estamos llegando Al día final De la expiación El proceso de expiación Y ahora estamos Per arrivando Al día final Del proceso De la expiación Nosotros creemos Que Cristo Perdona pecados No creemos Que Cristo Perdona pecados Pero el mensaje De los tres ángeles Pero el mensaje De los tres ángeles No se trata Solamente de perdón No se trata Solamente de perdón Si trata de una preparación Para ese día Tan solemne Si trata de una preparación Para ese día Solo un tanto solemne Se llama el juicio final Que se llama Un juicio final Y el juicio final Está terminado El juicio final Está per terminado Primero per final Con el pueblo de Dios Primero de todo Termina con el pueblo de Dios Cuando tú y yo Ya hemos pasado Nuestro nombre Ya ha pasado Ante el juez Y cuando el nombre Y cuando el nombre De mí Y cuando el nombre De mí Y a mí Ya no hay oportunidades De cambiarlo Después no hay No hay oportunidades De cambiarlo Los que aceptaron Y se prepararon Son segnados Quelli que han aceptado Si son preparados Son segnados Y los que Marcaron Tastaron Ostergaron Y a que los que Hanno rifiutado Son declarados De gustos Son dichiarados I giustos Y no hay forma De cambiarlo Y no hay modo De cambiarlo Cuando termina El juicio Con la iglesia Esa oportunidad Ahora pasa A los que No saben Esa oportunidad Cuando y pasan A aquellos Que no saben Mientras se cierran La puerta Dice la mano Bueno Se cierra Una puerta Para aquellos Que no querían Entrar Esa puerta Sigue abierta Para aquellos Que nunca Subieron Y esta puerta Continúa De ser abierta Para aquellos Que no han Más Sotto Niente A veces Nos olvidamos De la Solemnidad De este momento A volte Ci dimentichiamo De la Solemnidad De este momento Estamos En el Club Arbentista No en el Movimiento Noi Stiamo En el Club Arbentista No en el Movimiento Arbentista ¿Cuál es la diferencia De los Miembros De la iglesia Del Movimiento Arbentista Y los Miembros Del Club Arbentista ¿Y cuál es la diferencia Tra I membri Del Movimiento Arbentista Y Miembros En el Club Arbentista Estamos Aquí Porque nos gusta Es Bonito Venire a la Chiesa Es Bello Venire a la Chiesa Tengo Caminos Allí Si Todo va Bien Tutto va Bene Es Rindo Se Arbentista Pero No Tengo Mi Corazón Ni Lealtá En el Indiciera Conosco Lo Que Es Pensar No Sotto Non C'è Mio Cuore Non C'è La Mian Letà Conosco Me Pure Con Que Es Al Bietista Y Cuando Llega La Crisis Los Miembros Del Club Desaparecen No Es Miembros De la Bietista Los Hermanos Me miran Los Vecinos Me miran Y Y Guardan Y Cuando Todo el Mundo Está Queriendo Empujar Abajo La Iglesia Al Bietista Y Cuando Todos C'è El Gero De Schiachar La Wies Abentista Cuando Ya Más Populá C'è La Bietista Cuando Sola Populá De S' Bietista Cuando S' S' Llega De A cuando meterán el control de su universidad cuando acusan inocentemente a los americanos y a metiste inocente desaparecen todos los enemigos del grupo pero después que llegue la tormenta tendrá un punto de tranquilidad y uno por uno van apareciendo uno por uno apareciendo no puede que eso no le baste tú estás aquí tú estás ahí y el otro y el otro y los demás el ángel nosotros nos vamos a juntar para que significa ser realmente adventista que significa ser realmente adventista yo sé por qué estoy aquí ellos son yo sé cuál es la misión yo sé cuál es la misión sé cómo sé cómo este este explicar con la biblia la misión de los tres años esto hay que explicar con la biblia la misión de los tres años tenga memorizado el mensaje de los tres años o memorizado el mensaje de los tres años conozco los diez mandamientos conozco lo que está pasando en el santuario conozco sólo lo que está sucediendo en el santuario y conozco lo que dios está haciendo y por hacer de la tierra y sobre lo que dios está haciendo está preparando lo tengo yo tengo que seguir conozco lo mejor para poder y conozco lo mejor y conozco lo mejor el mensaje de los tres años tengo que tener que estar con el músculo de fe y confianza en dios ahora si yo le digo a ustedes que yo algún día estoy pensando ser pesista en las oblicias si yo le dices que yo que estoy pensando que ya seré un pesista de León y Piedes ¿Crees? ¿Crees? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, soy el doctor de crisis ¿no? ¿No? ¿Mira esto? Guardate que los cosas que hacen ¿Crees? ¿Crees que? Que le mandan a tener un poco Bueno, tiraron 500 kilos ¿Posó? Por favor, te voy a ver ¿Por favor, señor? No, pienso que riuscirá a enfrentar el piso Si hay un interés de crisis Si hay un interés de crisis no puede en un solo día decir ya voy a levantar pesas no puede en un solo día decir vado a su nuevo pez requiere muchos años de trabajo o de años de trabajo y también los músculos de fe son igual el músculo y de la fe son igual Dios te dice quiero que confíes en mí aunque no sepas la salida y Dios te dice voy a que confíate en mí a que se me conozcete la uscita no sé cómo levantarte pero voy a confiar en ti señor voy a confiar en ti aunque no sepas como hacer no señor yo no ce la faccio porque ahora yo no lo confío en ti pero confío en ti y luego la salida de Dios y vengo la salida que me da el señor mañana me viene otra crisis y domani hay una otra crisis oh señor y eso quiere que la voy a confiar en mí y no vale, y no vale confío en ti y cada vez y va creciendo en un músculo y crezco en un músculo y algún día Dios me da algo grande para levantar y al final en un giorno señores me dará una cosa muy grande pero se levanta cada vez que yo levanté las pruebas y dificultades del pasado tú fuiste fiel conmigo y yo pienso que todas las veces señores que he podido tirar su y contar en el pasado tú seas estado fiel conmigo así que yo voy a seguir contiando y yo voy a continuar a confiar en ti y aunque se debo morir y de repente va creciendo el cuerpo y de repente si crece el corno y de repente va y de repente va a ser y él hacía así pero cuando lo hizo y él hacía así todo lo músculo sabía pero tuvo su ganancia pero ha habido todo en su hogar y llenó su cuarto conmigo y alguien escrito en su hogar era un imperio y el cristiano es igual el cristiano es usted Dios está preparando su cuerpo y el Señor está preparando su pueblo y no lo prepara viviendo en la cama él nos lo prepara dentro del electo la única manera de confiar en Dios es un modo de confiar en el Señor donde no hay dolor no hay ganancia donde no hay dolor no hay ganancia no hay atleta en el mundo que no haya pasado por dolor no hay atleta en el mundo que no haya pasado por dolor es el atleta espiritual que quiere entrenamiento y también solo sacrificio de dolor es el atleta espiritual que quiere de training que sacrificio de dolor pero cuando uno llega a su infierno pero cuando uno llega a su infierno y uno representa su país cuando uno representa por su país y cuando requiere la medaglia de oro y cuando arriva a conquistar la medaglia de oro todo el trabajo y todo el trabajo y todo el sacrificio y todo el sacrificio y llegue a Grenada con la mineta son animados a Grenada por el aire y en el aeropuerto había este con posters no se como un cartelón grande de un atleta y un atleta de Grenada era el primer atleta en la historia de Grenada que ganó la medaglia de oro era un héroe del país un héroe del país cambiaron el nombre de la vía central cambiaron el nombre de oro cambiaron el nombre de oro te imaginas como el héroe del país imagínate como ha llegado como héroe del país en la vida cristiana todos reciben el oro en la vida cristiana en la vida cristiana en tutti hay un capitán de oro es nada o oro no hay 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 oro entonces este nosotros tenemos que entender bien quienes somos no tenemos que abrir bien quise algo si me preguntan cuando entro a un país me dicen ¿como se llaman? si me quedo en el cuerpo dentro hay un país dependiendo ¿como se llama? no sé y respondo ¿no somos? ¿de donde viene? ¿de donde viene? no sé no no soy ¿en que país creaste? no sé ¿en que país he crecido? no soy ¿cuál es tu familia? ¿cuál es la tu familia? no estoy seguro no soy seguro oye tienes un gran problema hay un gran problema hay un gran problema obviamente uno puede tener el pasaporte pero yo estoy hablando de lo que tenemos aquí ya chiaramente uno puede tener su pasaporte pero estoy hablando de lo que vivo aquí una persona que resulta un accidente escapable una persona que ha un accidente escapable 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 en esa estipulada el accidente sable sabete que siente sabes de donde eres de donde moriste ¿sabes de donde veniste? sie sabes de donde viniste sabes por que eres adventista que significa ser adventista que significa ser adventista cual es la misión del movimiento adventista cual es la misión del movimiento adventista conoces tu historia conoce la de vuestra historia ¿Cómo nació el movimiento dentista? ¿Cómo ha ganado tu movimiento dentista? ¿Sabes cómo va a terminar? ¿Sabes cómo terminará? Si no sabes la respuesta ¿Se nos sorprende el hecho? No eres dentista ¿No sirve dentista? Perdón ¿Perdón? 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 ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Si no sabes quién eres ¿De dónde veniste? ¿De dónde vas? Simplemente ¿No? ¿Se nos sorprende de qué hiciste? ¿No te voy a decir un minuto? ¿De verdad no lo sienten? ¿No lo sienten? Muchos dentistas no saben eso Muchos dentistas no lo saben Y por eso no tienen raíces Entonces esto nos lo han dicho La iglesia dentista nació Como un mensaje Especial ¿Qué es dentista de la edad? ¿Cómo comenzamos a escucharlo? Cristo viene pronto Prepara Cristo viene presto Prepara De 1844 Nace La comprensión del santuario Del 1844 Nace la comprensión del santuario La comprensión de Cristo Está cumpliendo Una función final Antes de venir a esta tierra La comprensión de Cristo Está cumpliendo Una función final Prima de venir Sub esta tierra Entran Poco a poco Se van maturando Las doctrinas Y comprensión De las enseñanzas víctimas Y de poco a poco Se está maturando La comprensión del doctrinas De enseñanzas y de la vida Se llega a comprender El primer mensaje El segundo Y el tercer mensaje Si De arriba A comprender El primer Segundo Terzo Mensaje Entra El mensaje De reforma de salud Entra El mensaje De reforma de salud El mensaje De la reforma de salud Es sumamente importante En los movimientos Finales El Reforma de salud Otro mensaje Importante De reforma 20 finales De nuestra superstraterra Dios sabía Que en esta última generación Dios sabía Que en nuestra última generación El diablo Iba a hacer Todo lo posible Para destruir A la generación Espiritualmente Difícil Dios sabía Que los alimentos Iban a llegar A ser venenosos Dios sabía Que los alimentos Iban a llegar A ser venenosos Dios sabía Que iban a modificar Genéticamente Aún La comida Salva Dios sabía Que Estaríamos A modificar Genéticamente Anche El cibo Saludario Dios sabía Que aún Las vacas Que comen Pasto Los iban a hacer Comer Carme Y L'architectura Dios sabía Que eran Que le vacas Que mangiano L'erba Y le habíamos Fato Mangiare La carne Dios sabía Que iban a haber Todo tipo De aberraziones En esta última generación Dios sabía Que Ci sarían Todos Tipi De Abraziones En esta última generación Que las enfermedades Nunca Que se han visto En el pasado Van a empezar Arrastránd Con la persona En esta última generación Y todas las enfermedades Que no se han visto En el pasado Van a comenzar A pasar Sulla razza Humana Que todo Estrella Todo lo que era saludable En el pasado Ni va a llegar a ser Fatale Y todo lo que era saludable En el pasado Sarebbe stato Fatale En el futuro Y Dios En su amor Con la razza Humana Y Dios En su amor En la razza Humana Y eso Ha preparado La iglesia Metista Con una riforma En la salud Y ha cominciato A preparare La iglesia Metista Con una riforma Con una salud Número uno Para que ellos No se enfermen Número uno Porque no se hagan Número dos Para que ellos salen Porque Número dos Porque Posa no se hagan De allá Quiere una cura Mientras Buenas enfermedades Van saliendo Se van desocupiendo Que Dios Ya En la naturaleza Tiene Cosas naturales Para sanar La enfermedad Mientras Usirá No se hagan En el futuro O en la tierra Descobrirá Que en la naturaleza Dijo A beso Y en el medio Pronto vamos a Arrastrar A Eternares Que van a Combir La tierra Con muertos Presto Delemo Y en el Bantier Que cumplirán La tierra De muerte Para el pueblo De Dios Pero Por Y El Que Gozan De la Reforma De la Salud Con Si nosotros No aprendemos Reforma De Salud Si No hay No hay Comprendiendo La Reforma De Salud Si Posible Allá Posiblemente Dios Nos puede Salvar Espiritualmente Pero vamos a Morir Pero Posiblemente El Señor Se puede Salvar Físicamente Pero Espiritualmente Va a Morir Físicamente Estados Unidos No es cualquier país Estados Unidos No son Un país Estados Unidos Cumple Profecía Una función De Policía Mundial Laborando Mano Mano Con Roma Lo que Antes Roma Pagano Hacía Ahora Roma Religioso Usando Norte América Como Policía Mundial Roma Maneja Comunica Roma Gestice El Mundo Yo He Estado Con 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 Más Y Más En Estos Últimos Dos Mestres Yo Mi Sono Estado Con 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 Sempre Dice Questi Últimi Due Meses No Por Decisión Propria No Per Mi Decision Pero Dios Me Puso En Medio De Un Grupo De Personas Que Trabajan Con Finanzas Un Mier Señoras Mienes Un Inmerso Grupo Hay Personas Que Laboran Con Financias Mundiales Banco Mundiales Banco Mundiales Naciones Unidas Naciones Unidas Familias Que Administran Recursos A nivel Mundial Familias Que Gestisco No Visor Se De Un Diablo De Los Mánicos Del Mundo Dios Me Puso Ahí Y Estar Obteniendo Una Educación Estoy Educando Entiendo Mucho Más De Lo Que Yo Entendía Hacer Nueva Estar Capriendo Motos De Un Que Capribo Una Lofada A Ese Mil No Se Manean Millones Solo Se Manean Millones En Cuesto De Cuesto Llegar No Gestisco Millones Yo No Sabía Yo No Sape O Cuesta Antes Díamos Ese Un Es Millonario E Prima Se Dice Llegar Un Millonario Día Son Centavitos Un Millón De O Che Son Centesimi No No Se Trabaja Con Millones Se Trabaja Con Millones No Se Dabora Con Millones Se Dabora Con Millones Y Hay Un Grupo Petito Se E C Un Grupo Piccolo Seleccionato Que Están Eleto Consolidando Lo Que Están Piano Piano Consolidando Le Visor Se Li Mundial Y En Fin Tendremos Todo El Mundo De Rodillas Obedeciendo A Es El Poder Y A La Fin A Naciónes Enteras Tendremos Y Naciones Interes De No Scegliere I Gino Si Estos Poteres A Una Nación Que Sceglie Obedenza Obedenza Se Questo Potere Esige Obedenza Da Una Nazione De De Obedenza Per Una Alternativa Arriverà Lì Il Gioco Molto Presto Cada Ser Humano Tendrá Che Obedenza O Ogni Essere Humano Dovrà Venire A Pagar Le Conferenze Questo Arriba Molto Presto Quindi Si Copierà La Profezia Tendremos Che Leggire Per La Marta Della Bestia O Obedenza Signore Si Hemos Hemos Confiar De Lui Si Hemos Sabido si hemos sabido que todo lo que tenemos se pertenece a Dios si sappiamo que tutto quello que ci appartiene appartiene a Dios y si donde Dios nos manda nosotros vamos y si donde Dios nos manda nos andiamo y vamos para atrás y tenemos la fidelidad de Dios siempre conmigo y guardiamo en 10 que le pediamo a que a Dios la fidelidad de Dios siempre se compiuta como dice el 1 de Tessalonicenses 5.24 como dice el 1 de Tessalonicenses 5.24 aquel que los ha llamado es Cielo y es Cielo que lo ha colui que vi ha chiamati es fedele y Lui lo farà cuando Dios nos pide algo Él es el que cumple cuando Dios nos pide algo Él es el que cumple Dios solamente pide la obediencia solo Dios nos pide la obediencia pero Él es el que fielmente lo dé con Dios y de Lui que poi fedelmente lo dé con nosotros una vez ponemos todas las formas de Dios una volta y sentimos juntos en el malo de Dios y aprendemos que Dios nunca nos pide y aprendemos que el Señor no nos lascia nunca nos pide la sola y nosotros tenemos miedo en esta tierra y nosotros tenemos miedo y nosotros tenemos miedo que pasa si ya no puedo yo trabajar que pasa si no tengo un sueño que me paga lo mismo pasó con los discípulos Jesús le dijo ven a tus sueños y ven y sigue pero Señor yo tengo que dar de comer a mi familia pero Señor ¿debo dar de comer a mi familia? ven y sigue venite seguite ¿cuánto pagas? ¿cuánto pagas? niente ¿tu padre te va a dar de comer? tu padre te dará de mangiar da un poco de miedo o un poco de miedo o sea soltar el trabajo diario y el ingreso seguro por seguir el asciare del labor jornaliero y un estipendio seguro para servir al Señor Jesús pero yo decidí hacerlo hace 16 años yo decidí hacerlo hace 16 años yo soy bendecido con 5 profesiones el Señor me ha benedento con 5 profesiones cualquiera de los 5 me puede dar de comer ¿cualquiera de estos 5 me puede dar de comer 5 profesiones 5 profesiones soy piloto puedo trabajar con las aviolinas puedo trabajar con la compañía aérea mucha experiencia mucha experiencia más o menos 10 pila hora de vuelo soy mecánico puedo trabajar en la compañía aérea puedo trabajar en la compañía aérea puedo trabajar en la compañía aérea con la maestría y en la maestría de sistemas soy el maestro de ingeniería de sistemas puedo trabajar con BK si quiero puedo trabajar con BK si quiero tengo maestría en administración de empresas y un maestro en administración de empresas puedo buscarme un trabajo de administración puedo buscarme un trabajo de administración y yo soy profesor de ingeniería y también de administración y yo soy un profesor de ingeniería y también de administración en la universidad soy enfermero con mi diploma con los hospitales que pueden emplear y hospitales y en los hospitales puedo dar un labor pero también estos son seis eso no es un pastor eso no es un pastor puedo trabajar como pastor entonces ¿cuál necesito para ganarme la vida? ¿cuál es de que me necesito para ganarme la vida? ninguno ¿cuál es de que me necesito para ganarme la vida? hace 16 años que no trabajo con BK son los 16 años que no laboro con los típedes con cinco hijos con cinco hijos decidí que señor si tú eres capaz de darme de comer yo trabajo sin tiempo tiempo decidí que nuestros señores estuvo sin capaces de darme de 8 horas y yo laboro tiempo pieno y seguí trabajando para la pieza y yo continuo a laborar para la pieza el director de arte en BK el director de arte en BK en área de comunicación de la Unión Venezolana en área de comunicación de la Unión Venezolana lo sumemos 12 años de trabajo en BK más o menos 12 años de trabajo en BK pero como voluntario pero como voluntario yo dije por favor no me pague pero por favor no me pague Dios te lo va a pagar son continuaciones de pago tengo para una salud excelente pero hace unos meses atrás mi señora y yo corrimos en un maravón sí algunos meses atrás yo y mi madre en el concurso la meza maratona solamente corrimos medio y alto 21 horas sí sin embargo tenemos buena salud sin duda tenemos buena salud fuerza y energía fuerza y energía 16 años sin salario 16 años sin salario 16 años sin salario y la obra que yo hacía la Unión Venezolana la obra que yo hacía la Unión Venezolana la Unión Venezolana ahora lo hacía en 155 países ah no ahora eso va a pasar en 155 países el trabajito que hicimos transmitiendo en televisión en Guiana el pequeño trabajo que hicimos transmitiendo en televisión en Ticacuiana en Bergui para abajo ha crecido inmensamente ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible esto? porque Dios es así porque Dios es fiel cuando uno pone todas las manos de Dios cuando uno mette todo en las manos de Dios uno no se muere uno no muore uno crece uno crece la obra crece l'opera crece entonces mette las cosas en las manos de Dios como hacer un investimiento si tú has pensado Señor estoy día a día sobreviviendo y el señor le dice tengo un plan migliore para vos si continúa continúa a cumplir todo el tuyo trabajo pero confía en el tuyo trabajo y empieza a confiarme pero lascia la fiducia que hay en el tuyo trabajo y comienza a confiarme en mí algún día te voy a pedir que vengas a trabajar con mi conmigo y un día te diré que tú vengas a trabajar conmigo a tiempo pieno ¿cuál será tu nuestra respuesta? ¿cuál será tu nuestra respuesta? sí sí si ok si 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 y si pero será la joya de la vuestra vida ser abasciatorio es un privilegio grande quiero contarles una historia que me ha hablado con un amigo mío y le voy a contar una historia de un abasciatorio del mi amigo con la iglesia romana le he contado la chiesa 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 romana le he contado lì immediatamente me lo han fatto predicare quiero contarles esta historia vorrei raccontarles esta historia porque ser abasciatorio es un privilegio muy grande uno representa a su gobierno uno representa a su gobierno cuando uno habla uno habla en nombre del presidente habla en nombre del presidente no es verdad no es la verdad no se conoce como hace en Italia pero a los presidentes romana le dicen su excelencia no so como el faccio oriental pero no solo trae presidentes le dicen su excelencia ¿por qué? no? así no dice que si si yo lo presidente me pregunto bueno cuando se refiere en tercera la su excelencia cuando llaman un senador un deputado dice monorario cuando llaman un senador deputado le dicen monorevole cuando llaman a un este paro le dicen su excelencia cuando llaman un abasciatore lo llaman su excelencia ¿por qué? ¿por qué? porque es el mismo titulo del presidente cuando él o ella habla está hablando del presidente cuando yo voy a Manila en Filipinas cuando vado a Manila en Filipinas me quedo en la casa del embajador estoy en la casa del abasciatore hay un pastor que se llama pastor bienvenido Tejano hay un pastor que se llama bienvenido Tejano eres un pastor adventista a través del embajador del gobierno de México es un pastor adventista que pero es un embajador del gobierno de Filipinas él era el embajador de Nueva Zelanda y después pasó a ser el embajador de la obra que vacúa en Filipinas era el embajador de Nueva Zelanda esto es en Filipinas pero cuando él está en Filipinas a su casa siempre me invita a su casa siempre me invita a su casa y de vez en cuando nos encontramos en diferentes países en la última vez en Corea y en varias veces nos encontramos en varios países y nos llamamos la última vez en Corea es un hombre un hombre que piensa la vida lluviana reímos mucho cuando estamos y le damos tanto cuando estemos insieme porque le gusta le le gusta pero él contó una historia muy interesante pero ha contado una historia muy interesante cuando regué era jovencito un pastor joven le dieron un distrito de Manila el distrito se llamaba distrito de Manila llamaba el nombre de Manila de Manila esposa del presidente el distrito se llamaba en Vida en el nombre de Manila de Manila de Manila y llegó a su iglesia como pastor y le dijeron pastor tenemos un problema grande a partir de mañana el gobierno el ministro de construcción ha ordenado la destrucción de la iglesia a partir de todo año el gobierno el ministro de la construcción que ha ordenado la destrucción en la iglesia pero ¿por qué? porque cuando se construyó la iglesia no se firmaron miembros todos los papeles pero cuando se estaba construida la iglesia no se firmaron de carte en modo apropiado entonces como hay un documento que pasa y como hay enemigos de la iglesia han ordenado la destrucción van a traer los extradores grandes y van a destruir la iglesia y han dado la destrucción que van a con los trattores y los boteraron en la iglesia y él ha dicho que hablará con el ministro y él ha dado el oficio del ministro la secretaria del defluto no lo que viene era el banco del ministro no lo que quería hablar con el ministro y él insistió hasta que por fin le dieron una la destrucción y él ha insistido fino a cuando la firma le ha dato un piccolo aperto un espacio entró al ministro entró al ministro que quiere esta señora que muere ley yo soy el pastor terreno y soy pastor de la iglesia de la iglesia y soy el pastor terreno y soy el pastor de la iglesia y el ministro de la iglesia que le ha dado la orden para destruirla la iglesia de la iglesia así que el pastor no sabía y el pastor no sabía qué decir y el señor de la iglesia empezó que le ha dado a hablar nadie no conoció nadie no tenía con la iglesia no tenía con la iglesia pero ¿cuál palacio? ahora ¿cuál palacio? los pastor tenía una moto grande todos ¿había una moto grande? si Guillermo y ha dicho la guardia en la primera coda y ha dicho haber un apuntamiento para el Presidente y no puede pasar le dijeron prepárate tu documento si tú quieres tener en tu mano la invitación del Presidente y han dicho prepárate el documento y debe haber llevado el invito del Presidente así que entró en la coda del auto y se me hizo en la coda de la mafia con la bebé que te viste y ha dicho señor yo no sé cómo entrar al balance y ha dicho señor no podemos entrar al balance pero si acercándo si acercándo si acercándo si acercándo all'entrata del balance y cada vez que entrábamos en la coda lo realizábamos y cada vez que entrábamos en la macchina guardábamos solo con los espectros y mirábamos al botón para asegurarnos que no había bombas y guardábamos todo el botón para verificar que no había bombas y revisábamos atrás y guardábamos detrás y revisábamos lo que estaba y daban el documento de la invitación y guardábamos el documento de invito y lo hacíamos pasar cada vehículo pasaba la misma inspección y le hacíamos la misma inspección y se iba sacando y ahora se estaba acercándo a esta moto y mancaba un vehículo y lo han visto y lo han registrado todo guardando sotto el motor y dentro y guardábamos el documento y guardábamos el documento y entrábamos y ha tocado a él y el señor Ayúdame y el señor Ayúdame y el señor Ayúdame no lo han podido pasar no lo han controlado ni y entonces y ahí va y era dentro el palacio el señor ha hecho un milagro no, no hay muchos edificios hay muchos edificios hay muchos edificios cuál será la oficina del presidente cuál será la oficina del presidente ese grande el señor grande debe ser él y en Antonio ha compiado ¿qué hubo que hacer todo? hay que tocar la coda hay que pasar por una maquina como al aeropuerto pasar por una maquina como al aeropuerto controlar el detalle hay que tirar todo fuera de tu casca cuando va a tocarlo cuando va a tocarlo en todo el punto la meselí en el pasado aquí está el documento ahora estaba dentro ya a este punto era dentro tantas puertas cuál será la oficina del presidente no sabía no sabía así que se fue al baño se quedó ahí se quedó ahí orando al señor fregando me manda la lengua culo pero el presidente lo pierde y en 45 minutos entró un hombre un trato nuevo señor disculpe estoy aquí para hablar con el presidente ¿cuál es? ¿cuál es su oficina? yo no fui para hablar con el presidente aquí no está el presidente no, 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 no no está aquí esta es la oficina de la primera dama esposa del presidente esta es el oficio de la prima dama esposa del presidente ¿cuál es la puerta de ella? esa puerta de ella usa la puerta gracias gracias así que tocó la puerta y a pulsar toda la puerta entre entró un trato la secretaria le dijo ¿sí? ¿cómo me lo puedo ayudar? la secretaria le dice el grupo solicitada él dijo tengo que hablar con la señora dama la señora dama ¿debo hablar con la prima dama? ¿con la señora dama? ¿tiene cita? ¿a un postamento? no no perdón ya no me puedo dar perdón pero no me puedo ir a la puerta y está por salir y está por salir y está por salir entonces no tiene tiempo de seguirla en ese momento sale la primera dama e en ese momento sale la primera dama y en ese momento sale la primera dama ¿ya me estoy ohiendo? ¿tiene la segunda dama? ¿tiene la segunda dama? ¿tiene la segunda dama? ¿qué es esta señora? soy el pastor tejano señora tengo que hablar con usted y debo hablar con usted ¿debo hablar con leí urgentemente señora? bueno Pase rápido, pase rápido. A ver, entre, entre rápidamente. Y no le va a entrar. Y la razón entra ahí. Cuando entraba, la señora le dice, Diga, pastor, ¿cómo le puedo decir? Cuando entraba, la señora le adentro a mi hija. Él no había pensado qué decir. No le había pensado qué decir. Pero de repente le salió de la boca. Le dio un síndrome a la boca. Señora. Señora. Yo soy el pastor de la única iglesia mentista que tiene su nombre. ¿Qué diga? Y mañana el ministro de construcción va a destruir la única iglesia mentista que tiene su nombre. ¿Domán? El ministro de la construcción destruye la única iglesia mentista que hace su nombre. No. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué tal ahora? ¿Cómo lo sabes? Le hago la idea de la iglesia mentista. La buena secretaria. La llamada a la secretaria. Ponganme el ministro en el teléfono. Mi paso el ministro en el teléfono. Señor ministro. Señor ministro. Soy la primera dama. Soy la primera dama. Sí, señor ministro. Sí, señor ministro. Sí, señor ministro. Yo tengo aquí un pastor que dice que va a destruir la iglesia mentista. ¿Correcto? Yo aquí un pastor que dice que le distrugiera la iglesia mentista. ¿Correcto? No, 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 no. Eso es un error. No, no, no. ¿La distruggeremos? No. No. Ten cuidado en la moda de destruir esa iglesia. Tiene mi nombre. State atentos a discutir esta iglesia. C'ha mi nombre. No, señor. No, 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 no. Yo le arreglo los documentos del pastor. No, no, no. Señor, no, no, no. Le hay todos los documentos del pastor. ¿Lo voy a exterminar? Yo la controlo. Arreglarle los papeles inmediatamente. Sistemas de todos los carácteres. Al doctor no se preocupen. Voy a hacer la oficina del ministro y lo van a la turno. El ministro dice que se preocupen va a la oficina del ministro y el sistema erotó. Dando que noga bien, señor. ¡Buás! ¡Buá! ¡Buá! Que lo sguide con la suamora. Un sitio del palazzo. Llegó a la oficina del ministro. Ha llegado a la oficina del ministro. Están gastosados. Se lo den voto se lo dio. La secretaria le han visto. el ministro estaba ahí el ministro estaba ahí pastor usted por qué se fue a hablar con la primera dama usted casi hace la vez de trabajo usted es un hombre malo limpio usted trata mal yo lo voy a estar observando a usted yo lo observo le dará una segunda puntita si yo escucho una sola vez usted se porta mal con alguien usted ya lo hará solo una vez le trata mal a una persona y el ministro dice no 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 me voy a portar mal no me voy a portarme no 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 me lo hará el ministro dice no me comportan bien por favor 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 la estoy guardando el pastor me dijo Dios hace el pastor me dijo el pastor me dijo Dios hace lo que es posible un sencillo pastor no puede entrar a hablar con la primera dama cuando quiere un sencillo pastor no puede entrar a hablar con la primera dama cuando quiere pero ahora le dice el pastor me llevó a mí al pastor me ha portado en el palacio cuando él entra cuando él entra me dijo es más fácil entrar al palacio como un pastor que como un pastor hermanos Dios está preparando hoy en día a su senador Dios está preparando hoy en día y su pastor que no habla como quiere ni que habla las palabras de su presidente un abasciatore no puede hablar como quiere debe decir las palabras del presidente Dios está preparando un buen momento que no habla lo que quiere habla lo que Dios le dice y no dice lo que quiere dice lo que Dios le dice le dice si le dice como abasciatore no hay abasciadoras y no hay presidentas que usan mi palabra no ci son un abasciatore o presidentese que usan un abasciatore si o no 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 es no tiene son cuando uno es embajadoras uno se dice como embajadoras 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 si ve este comentario esa jefa del abasciatore es una presidenta porque Filipinas tiene el capo del abasciatore tejano es una presidentesa porque no hay primera dama en Filipinas hay primer caballo la presidenta de Filipinas no se viste como minifada la presidenta de Filipinas no se viste como minifada y si una embajadora se pone como minifada la vestiden porque es una si es una pasatrice si viste la minifada la manda no viva pero que dice honor a su país cuando nosotros representamos a Dios nos exigimos bien como representantes de Dios Dios está preparando sus embajadores hoy Dios está preparando su carácter está poniendo su carácter en el nuestro 20 está escribiendo sus leyes en el nuestro guardia lo que decimos es lo que quiere que dice lo que diciamo es lo que él quiere que le disimiga lo que comemos es lo que él quiere que comamos que es lo que mangamos es lo que él quiere que si mangia lo que miramos en televisión es lo que él miraría la música que escuchamos es sólo lo que él escucha la música que escuchamos debe ser sólo que él escondera cuando nosotros predicamos hablamos o hacemos cualquier cosa que representamos la iglesia y cuando noi predicamos o parliamo o hacemos qualsiasi cosa el embajador que no cumple este puede ser que si deshonra su país lo ponen en la casa y puede ser que si deshonra su país lo meten en cáncer mis fratelles vivamos en momentos muy solemnes cuando nuestro nombre pase después se dictamina la sentencia de un amante pero es que el nombre pase a ser de para Dios inocente y el salvador eterno para Dios tenemos que tener mucho cuidado de la ventra para que sea solamente infiltrado con y debemos ser muy atentos a lo que entra dentro de nosotros porque sea filtrado solo de Dios y todo lo que esce es pure sea filtrado solo de Dios ¿cuántos de ustedes estarán a que se 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 van ¿cuántos de vos esta sera vorebbero ser ambasciatori de Dios? es un grande honore no no un honor más grande del universo todo costará todo todo es momento de invito No estamos felices que la puerta está abitando todavía. No sientes automotentes que la puerta sea ancora abierta. No está cerrada todavía. No, 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 no. Está abierta. Está abierta. Pero no va a quedar abierta por mucho tiempo. Pero no arribará abierta por mucho tiempo. Yo quiero abierta. Y yo quiero entrar en este proceso y recordarnos que nos arrodillemos con todos los baratos. Y ahora invitarme a ingernar y ingergarse todos juntos en el futuro. Señor, Padre Nuestro Padre Nuestro